Llegas a ser un fastidio, ¿lo sabías? Pues... tú eres un insensible. Y tú eres prejuicioso. Y tú eres intimidante. ¿Sabes qué otra cosa eres? ¿Qué? La única persona con la que puedo hablar así. ¿Viniste? Claro que vine. Ok, bueno, eso es el kugel de la tía Ruthie. Ah, ese es el clásico baker con salmón. Eso es que filte fish, evítalo. Y yo soy gay. ¿Qué puedo decir? Vivo al límite. Bueno, yo vivo en el medio. Cool. Te llevo hasta allá. ¿Qué pasa si nos atrapan? Sabes lo que pasa. Puedo vivir sin almorzar. Ponte el cinturón. Sí.